¡Suscríbete al canal! ¿Las conoces? ¿No? ¿Sí? ¿Las conoces con solo ver su cara? ¡Claro! La cara dice mucho de una persona. Por medio de ella podemos recordarla. ¿Ya observaste sus gestos? ¡Mira sus ojos! ¡Eyes! ¿Observa su nariz? ¡Nose! ¿Observa su boca? ¡Mouth! ¡Observa sus cejas! ¡Eybrows! ¿Ya viste? Las partes de la cara siempre nos dirán algo de una persona. ¡Head! ¡Head! ¡Hare! ¡Hare! ¡Forehead! ¡Forehead! ¡Eyes! ¡Eyes! ¡Nose! 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 ¡Mouth! 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 ¡Lips! ¡Lips! ¡Torn! ¡Torn! ¡Teeth! ¡Teeth! ¡Nose! ¡Neck! 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 ¡Cheeks! ¡ChHeeks! ¡Chinos! ¡Chin! 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 ¿Qué tal les pareció la presentación, frijolitos con arroz? ¿Te gustó? Muy bien. Como pudieron observar, tenemos diferentes partes de la cara, que en inglés se llaman Y dentro del rostro podemos encontrar otras tantas partes. Observen la siguiente imagen. ¿Ya vieron? Tenemos un rostro, tenemos una cara, face. Y probablemente esa palabra ustedes ya la habían escuchado, face, rostro. Bueno, ¿cuántas partes tenemos en esta imagen? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Tenemos trece partes de la cara. Thirteen parts of the face. ¿Ya vieron cuáles son? Cada una de estas palabras está señalando a una parte en particular. Vamos a ver cuáles son. Head. Head. La cabeza. Head hace referencia a la cabeza. Y si se dan cuenta, en la siguiente palabra también volvemos a encontrar la palabra head. Forehead. Forehead. Está señalando a la frente. Forehead quiere decir frente. Luego tenemos la tercera palabra. Hair. 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 El cabello. Hair describe el cabello. Bajando tenemos la palabra cheek. 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 Y cheek hace referencia a la mejilla o al cachete. Observen la construcción de esta palabra. Tiene dos letras e. En inglés, cuando tenemos dos letras e, el sonido va a ser i. Cheek. 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 Muy bien. La mejilla o el cachete. Luego tenemos la palabra mouth. La palabra mouth. ¿Qué palabra? Mouth. Y mouth hace referencia a la boca. A la boquita. Dentro de la boca también tenemos algunas partes más que ahorita vamos a describir. Mouth. La boca. Bajamos un poquito y tenemos la palabra neck. Neck. ¿Ya vieron dónde está apuntando? Está apuntando al cuello. Muy bien. Neck significa cuello. Luego tenemos una palabra curiosa. Chin. No es ni chin ni es ni chen. No, no, no. Está como que a la mitad. Chin. Chin. Y chin es la barbilla. Ojo. Barbilla. No la barba, sino la barbilla. ¿Ok? So, let's continue. Continuamos. Luego tenemos la palabra lip. 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 El labio. El labio. Y, si se fijan ustedes, está señalando al labio de abajo. Recuerden que todas estas palabras están en singular. ¿Ok? Están haciendo referencia a una sola parte de la cara. Parts of the face. ¿Ok? Estas palabras que tenemos aquí, en ocasiones se pueden utilizar en plural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos dos ojos, tenemos dientes, tenemos varios dientes, tenemos dos labios, tenemos dos cejas, dos pestañas. Y es por eso que estas palabras también, algunas de ellas, pueden pasar de singular a plural. ¿Ok? Bueno, en este caso tenemos tooth, diente. Tooth, diente. Singular, uno solo. Tooth, diente. Si subimos, encontramos la palabra nose. Nose, nariz. Nose, nariz. ¿Ya vieron cómo se escribe? Nose, nariz. Acuérdense que una de las características del inglés es que se escribe de una manera, pero se pronuncia o se dice de otra totalmente diferente. ¿Ok? Bueno, luego tenemos la palabra I. I. ¿Vieron? ¿Vieron cómo se escribe? I. ¿Vieron cómo se escribe? I. I suena I. Y en la parte de arriba tenemos eyelash, eyebrow. ¿Por qué tienen estas dos palabras la partícula I? Bueno, porque se encuentran dentro del ojo. I. Ojo. I. Ojo. Eyelash. La pestaña. Eyelash. La pestaña. La pestaña. Y en la parte de arriba tenemos eyebrow. La ceja. Eyebrow. La ceja. Y es así como tenemos estas trece partes de la cara. Thirteen parts of the face. Right? So, let's make a review. Are you ready? So, let's start working. Number one. Head. Number one. Head. Number two. Forehead. Number two. Forehead. Number three. Hair. Number three. Hair. Cheek. Number four. Cheek. Remember the sound. Cheek. Right? Then we've got mouth. Mouth. Number five. Mouth. Number six. Neck. Number six. Neck. Number seven. Chin. Number seven. Chin. Then we've got the number eight. Lip. Number eight. Lip. Right? Then we've got the number nine. Tooth. Number nine. Tooth. Number nine. Tooth. Number ten. Nose. Nose. Number ten. Nose. Eleven. Eye. Eleven. Eye. Eleven. Eye. Then we've got eyelash. Eyelash. Number twelve. Eyelash. And then we've got thirteen. Eyebrow. Eyebrow. Right? Great. You did it. You did an excellent work. Right. Let's continue. Observemos la siguiente presentación. Aquí sí es que tenemos palabras en plural. Veamos. Head. La cabeza. Eyebrows. Dos cejas. One. Two. Por lo tanto la palabra tiene que llevar una S. Hair. El cabello. Eyes. Observen bien. Dos ojos. One. Two. Por lo tanto la palabra está en plural. Y tiene que llevar una S. Nose. Nose. Una sola nariz. Nose. Mouth. Es el mismo caso de mouth. Los seres humanos solo tenemos una boca. Neck. El cuello. Neck. El cuello. Y la palabra está en singular. Pero aquí el asunto cambia. Ears. Dos orejas. Izquierda y derecha. Por lo tanto la palabra tiene que llevar una S porque es plural. Ears. Lo mismo sucede con cheeks. ¿Ok? Tenemos una S al final porque tenemos dos mejillas. Let's make a review. Vamos a dar un repaso. Head. Head. La cabeza. Eyebrows. Eyebrows. Dos cejas. Hair. El cabello. Eyes. Dos ojos. Eyes. Nose. Una nariz. Mouth. Una boca. Neck. Un cuello. Ears. Dos orejas. Cheeks. Dos mejillas. O dos cachetitos. Observen las palabras en singular. Y observen las palabras en plural. Hi there. Let's play. Nose. Ears. 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 Mouth. Actividad No. 1 Parts of the face Las partes de la cara Organize the parts of the face. Use the words in bold. Organiza las partes de la cara. Usa las palabras que se encuentran en negritas. Ya viste la imagen? Le hacen falta palabras. Tendrás que acomodar las partes de la cara, parts of the face, tomando las palabras que se encuentran en negritas. ¿Y cuáles son estas? Eyebrow Eye Mouth Head Chin Eyelash Lip Hair Forehead Neck Cheek Nose And tooth ¿Están listos? Solo es cuestión de acomodar las palabras en los espacios en blanco. Are you ready? Go! Let's create a monster. Monster Vamos a crear un monstruo. Ey! Y aquí tenemos a nuestra máquina creadora de monstruos. It's the monster creator. ¿Ya vieron frijoles con arroz? Tenemos dos columnas. Esta de acá tiene las plantillas para crear a nuestros monstruos. Y esta de acá se divide en cuatro secciones. ¿Cuáles son estas? Eyes Nose Ears And mouth Yes! You are so clever. Claro, yo sé que son muy inteligentes y ya saben lo que significa cada una de esas secciones. Number one Eyes Los ojos Number two Nose La nariz Number three Ears Las orejas And number four Mouth La boca Vean, tenemos diferentes herramientas para poder crear nuestro monstruito. Pero, el día de hoy, tengo planeado hacer dos monstruos. Uno para niñas y otro para niños. Así cada uno de ustedes tendrá el monstruo que más le guste. ¿Ok? ¿Están listos? Bueno, vamos a empezar. Are you ready? So, let's start working. Bueno, lo primero que voy a hacer es elegir mi plantilla. Y voy a elegir esta de acá. Voy a hacer a una monstruita. Muy bonita. La voy a hacer más grande para que se aprecie bien. La voy a poner por aquí. Muy bien. Otro poquito más grande. Ahí. Ahí está. Y voy a empezar por las diferentes secciones. Eyes. Los ojos. ¿Qué tipo de ojo voy a elegir? Yo creo que este de aquí. Se ve muy visvirindo este par de ojos. Entonces, se los voy a colocar por aquí. Y los voy a hacer grandes. De ese tamaño. Voy a bajarlos un poquito. Por ahí. Eyes. Los ojos. Muy bien. Y vamos a darle un poquito de vida. Vamos a darle animación a nuestro monstruito. Dale. Dale. Yes. Ok. Muy bien. Tenemos la primer sección. Eyes. Los ojos. Ahora voy a bajar a la sección de nose. But. What does it mean? Nose. Yes. Nariz. Y bueno. Creo que la nariz que más se acomoda es esta. Esta de cerdito. La voy a acomodar por aquí. Acuérdense que cerdito en inglés se dice. Pig. ¿Cómo se dice? Pig. Muy bien. La voy a hacer más grande. Y la voy a colocar por ahí. ¿Ya vieron el color de mi monstruo? It's pink. What color is it? It's pink. Right. So. Let's continue. Vamos a darle animación. Que se mueva. Que se mueva. Sí. Que se mueva mi monstruo. Right. Ahí estamos. Pero siento que le hace falta algo. ¿Qué le hará falta a mi monstruo? Ah. Ya puedo ver. Me hace falta pasar por la sección de ears. Las orejas. Y bueno. Yo creo que como mi monstruo es muy bailarín. Le vamos a colocar estas orejas de aquí. Está escuchando música. Por eso está muy contento. A ver. Vamos a hacerlas más grandes. Más grandes. Un poquito más. Un poquito más. Muy bien. Y se las vamos a acomodar. Por aquí. Ahí está. Ahí en sus orejitas. ¿Ya vieron? Tiene cuernitos. ¿Ya los vieron acá? ¿Sí? Bueno. Ahí está. Vamos a darle entonces. Movimiento. Muévete, muévete, monstruo. Muévete, muévete, monstruo. Right. Very good. Ok. Ya pasamos por eyes. Ya pasamos por nose. Ya pasamos por ears. Pero siento que me hace falta algo. ¿Pueden ver que me hace falta? Yes. That's right. ¡Claro! Me hace falta la boca. Mouth. Me hace falta la boquita. Mouth. ¿Qué boca creen ustedes que le quedará mejor a mi monstruo? Ah. Yo creo que esta. Donde está sacando la lengua. Pues se ve que está disfrutando mucho de esa música. Entonces vamos a colocarle esta boquita. Mouth. Y se la vamos a colocar por aquí. Pero la veo muy pequeña. La voy a decir un poquito más grande. Ahí está bien. Menos. Ahí. Ahí está bien. Y la voy a situar por aquí. Por aquí. Mouth. La boca. Very good. Muévete, monstruo. Muévete, monstruo. Muévete. Muévete, monstruo. Muévete. Right. Está escuchando música. Listening to music. Very good. Vean. Ya tengo a mi monstruo. Excelente. Es el primero que tenemos hasta aquí. Y este monstruo va para todas las frijolitas con arroz. Right. Ok. Pasamos por cuatro secciones. Eyes. Los ojos. Vean qué ojos tiene. Beautiful eyes. Hermosos ojos. Nose. La nariz. Nose. La nariz. It's a big nose. Es una naricita de cochinito. Luego tenemos ears. Las orejas. Y en este caso, sus orejitas están adornadas con un par de auriculares. Que les sirven para escuchar buena música. Claro que sí. Y por último tenemos la sección de mouth. La boca. Vean qué boca tan divertida. Está sacando la lengüita. Y ustedes saben muy bien que lengua en inglés se dice tongue. ¿Cómo se dice tongue? How do you pronounce the word tongue? Right. Excellent. Very good. You did a great job. Muy bien. Continuamos. Vamos. Vámonos con nuestro siguiente monstruo. Right. So let's continue. Muy bien. Ahora vamos a hacer el monstruo para los frijolitos con arroz. ¿Qué plantilla ocuparemos? Pink. No, no, no. I don't think so. Green. Maybe. Purple. Maybe. What about green? No. What color is it? It's blue. Right. ¿Qué plantilla ocuparemos? ¿Les gusta esta? ¿Esta? ¿O esta? Muy bien. Vamos a elegir este de aquí. ¿Ok? Lo vamos a hacer más grande. Ok, ok. Más grande, más grande. Ahí está bien. Y le vamos a dar un poco de movimiento. Vamos a ver las cuatro secciones que tenemos. Eyes. Nose. Ears. Mouth. Ok, vamos a empezar a crear a nuestro monstruo. Vamos a empezar por la sección de eyes. Los ojos. Creo que este monstruo tiene que lucir muy, muy escalofriante. Me voy a colocar este tipo de ojitos. Este, estos de acá. Muy bien. Se los voy a colocar ahí. Y los voy a hacer un poquito más grandes. Está enojado mi monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo. Muy bien. Ya pasamos por la sección de eyes. Ahora vámonos a la sección de nose. La nariz. ¿Qué nariz lucirá escalofriante? Este. 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 Está muy bien. La voy a colocar de este lado. Sí que da mucho miedo ese monstruo. Ok. Y vamos a darle un poquito de movimiento. Movimiento. Vamos a pasar ahora a la sección de ears. Las orejas. ¿Ya vieron? ¿Cuáles le combinan? Yes. Ok. Estas de color verde. Vamos a hacer las más grandes. Escalofriantes. A ver ese tamaño. Que le salgan. Que se le vean. Ahí está bien. Las orejas. Ears. Y le vamos a dar un poquito de movimiento. Movimiento. So. Entonces. Ya revisamos eyes. Muy bien. Ahora. Vamos a ir con. La sección de mouth. Bien. Mouth. La boca. Ya pasamos por eyes. Nose. 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 Ears. Ahora nos falta. Mouth. Que boca lucida escalofriante. Esta de acá. Tienen mucha razón. Very good. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Por ahí. Right. Y vamos a darle un poquito de movimiento. Very good. It's a monster. It's a scary monster. Es un monstruo escalofriante. Y de esa manera podemos utilizar estas herramientas en nuestra Monster Creator. En nuestra máquina creadora de monstruos. ¿Ya vieron? Es muy sencillo y divertido. ¿Ok? So. Let's continue. Entonces. Vamos a continuar. Activity number two. Parts of the face. Las partes de la cara. Create your own monster. Cut and paste the parts of the face. Crea tu propio monstruo. Recorta y pega las partes de la cara. ¿Ya vieron las cuatro secciones de abajo? Eyes. Ojos. Nose. Nariz. Ears. Orejas. Mouth. La boca. ¿Qué van a hacer? Van a imaginar y van a crear su propio monstruo. Utilizando las partes de la cara que se encuentran en la parte de abajo. Las van a recortar a su gusto. Y van a diseñar su propio monstruo. Diviértanse con esta actividad. En la descripción del video quedarán cuatro plantillas. Elige la que más te guste. Solamente basta con crear un solo monstruo. Recuerden que nosotros somos frijoles con arroz. Muchas gracias por ver el video. Si este te gustó, siempre puedes dejar tu manita arriba y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo video. Muchas gracias por vernos. Recuerden que nosotros somos frijoles con arroz. ¡Gracias! 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 Gracias.